Si de verdad quieren aprender a eliminar las infracciones de su página, necesito que vean este video completo porque estoy seguro que un montón de gente va a volver a preguntar lo mismo que ya expliqué en este video y es importante que entiendan todo lo que les voy a decir. En Facebook existen dos tipos de notificaciones o dos tipos de estados que se pueden confundir con infracciones, que son las rojas y son las amarillas. Ustedes saben que dentro de Facebook está como un semáforo que es verde, amarillo y rojo. Pues bien, aquí Facebook nos especifica que todo lo que es rojo es contenido no permitido todo lo que es un contenido que puede restringir, contenido prohibido, contenido que simplemente Facebook va a desaparecer y va a prohibir por completo muchas funciones dentro de tu página de Facebook. Ahora, todo lo que está en amarillo es contenido que necesita, como dice aquí, contexto adicional para cumplir las normas. Puede ser un contenido que si bien no está incumpliendo en su totalidad la página, las normas, las políticas incluso, pero es un contenido que necesita una modificación, un cambio para que pueda estar bien, para que no te dé problemas y te está avisando Facebook. Oye, este contenido te puede dar problemas. No es grave, pero te puede dar problemas. Ok, también son ciertas configuraciones, opciones, herramientas que dentro de la misma página de Facebook nos pueden estar dando la página en amarillo. No necesariamente y no siempre es por contenido. que aquí es donde la gente suele confundirse, que piden revisiones o dicen, es que Diego, yo ya borré todos mis videos de Facebook y aún así sigo teniendo el mismo problema. Pues bien, no es que siempre tenga algo que ver con contenido, sino también por comportamientos o actividades o por alguna configuración dentro de la misma página. Ahora, lo que quiero enseñarte es una página que tiene el problema de restricción. Voy a empezar desde cero. El estado amarillo es una alerta, el estado rojo es una restricción y el estado verde es el estado importante en el cual debemos de conservar nuestras páginas de Facebook. Ahora, hay muchas personas y hay muchas páginas que a pesar del tiempo se han quedado con las infracciones en rojas de forma permanente. Tú desde que creas una página es importantísimo que nunca recurras a ninguna práctica ilegal, a menos de que sea una página experimental. Eso es completamente diferente y ustedes saben que yo les he dicho que pueden crearse páginas y páginas y si se restringen, pues no pasa nada porque son páginas desechables. Pero si bien las páginas importantes o sus páginas principales, si ustedes las exponen a utilizarlas dentro de estas prácticas, pueden ser muy propensos a ser restringidos de forma permanente. En Facebook hay diferentes tipos de infracciones. Está la infracción que te quita siete días. Bueno, primero empieza con 24 horas, luego siete días, luego son 15, luego 30, 60, 90 y después es permanente. Dependiendo obviamente lo que hayas hecho para que te desmoneticen tu página. En este caso, esta página tuvo una infracción roja hace mucho tiempo. Solicitamos la revisión y les juro, ya tengo más de un año, más de un año con esta página infraccionada y nunca se le quitó la infracción. La página la abandoné, la dejé ahí, pero la conservé para ver hasta cuándo se le quitaba. Ya pasó un año, lleva un año, dos meses y la infracción sigue ahí. ¿Qué pasa? Cuando ustedes crean páginas de Facebook, salen defectuosas, literal. Hay páginas que tienen un problema, luego te creas otra y esa página tiene otro tipo de problema, luego te creas otra y otra página tiene otro tipo de problema completamente diferente. Entonces, no siempre, les repito, es por el contenido, sino porque en el sistema de Facebook están fallando o son bugs dentro de la misma plataforma. Ahora, cuando tú tienes una restricción roja que sí se debió a un contenido, lo que yo siempre les he dicho en todos mis tutoriales y en todos mis videos es eliminen ese video, hagan transmisiones en vivo, publiquen videos, publiquen Reels y después solicitan la revisión. ¿Para qué? Para que Facebook vea y diga Ah, mira, esa página ya está empezando a crear contenido, todo bien y se la regresamos. Quiero enseñarles otra cosa para que no se confundan. Hace un tiempo yo diseñé lo que se llama el esquema de infracciones. El esquema de infracciones o el árbol de infracciones es algo que yo hice para que ustedes pudieran entender por completo cómo funcionan las páginas. Y hay páginas que están en verde y hay páginas que están en amarillo desde el momento en el que se crean. Ahora bien, las páginas que no han monetizado, es decir, si tu página es nueva, la acabas de crear, te va a pasar lo siguiente. Tu página puede estar en verde, es lo mejor que le puede pasar a la que ya creaste, porque ya puedes activar herramientas de monetización, puedes empezar a monetizarla. Lo segundo es que cuando tú creas tu página puede pasar automáticamente a un estado en amarillo. ¿Qué pasa? Cuando está en un estado en amarillo es porque has reutilizado contenido, Facebook encontró coincidencias de derechos de autor y te puede estar aplicando diversas alertas o infracciones como lo es la originalidad de contenido, que básicamente la originalidad de contenido es la más común, pero la más fácil de solucionar. También, cuando tu página tiene menos de 30 días de haberse creado, es normal que se pasen automático al estado amarillo. ¿Por qué? Porque aún te falta una función por activar o porque no has cumplido lo que Facebook le llama presencia consolidada. Si no tienes más de 30 días, tu página también va a estar amarillo. Ahora, si tu página antes de monetizar, antes de los 30 días, le metiste una infracción roja, esto la perjudica por completo. Y aquí es donde muchas personas, de verdad, me vuelven loco con la cantidad de mensajes que me mandan diciéndome, Diego, es que sigo en rojo, es que ¿por qué estoy en rojo? Es porque estoy en rojo y es que ¿por qué no monetizo? Creaste tu página y luego, luego la pusiste en rojo, esa página ya la echaste a perder. O sea, una página que nunca ha monetizado directamente la pasa a rojo, está marcada, está etiquetada, está baneada, la van a exiliar de Facebook y no va a funcionar. Yo te recomiendo que mejor te hagas una nueva. Ahora, el segundo, la segunda situación, el segundo escenario es una página que ya monetiza, una página que monetizó todo bien, está en verde, está monetizando. El segundo estado es una alerta en amarillo. Tu página puede estar monetizando y puede estar en amarillo y eso te puede dar ciertas limitaciones. Ojo, no te desmonetiza, no te deshabilita los anuncios, simplemente aparece la alerta en amarillo y te dice hay que solucionar un problema. Bien, este problema se puede arreglar y automáticamente tu página puede pasar a verde. Puede ser alguna configuración, algún video, alguna alerta dentro del buzón que ahorita te voy a enseñar cómo llegamos a ese apartado. Algún video que no te desmonetiza pero que te está diciendo Facebook oye, este video sería mejor que lo quitemos. Muy bien, cuando monetizas y de pronto te pone a rojo, ahí es cuando sí te limita la monetización de una herramienta en específico o de toda la página. Esto es lo más normal, una restricción completa dentro de tu página puede deberse a diversas situaciones. Primero, originales de contenido. Segundo, utilizar contenido de otra página importante, verificada, lo reportó y te tumbaron la monetización de ese video por hacer eso. Tercero, estar publicando contenido indebido. Cuarto, estar promocionando contenido no permitido dentro de Facebook. Y quinto, estar haciendo mal uso de la plataforma. Todo esto te puede, hay más, que te pueden llevar a la infracción en rojo. Esta infracción en rojo te puede dar hasta 30 días, 60 días o 90 días, dependiendo la gravedad. Y te desmonetiza una herramienta en específico o toda la página, dependiendo qué fue lo que hiciste. Y básicamente, este es mi árbol de infracciones para que ustedes entiendan de una forma resumida el cómo funciona el comportamiento de las páginas. Pero bien, tú me vas a decir, Diego, es que yo tengo un problema porque mi página me dice que estoy en verde, pero quiero monetizarla y me dice que estoy en rojo, pero me mueve a infracciones y no me dice nada. Pues bien, eso es justamente lo que les quiero enseñar, que ese es otro problema. Regresando a la página de hace rato que les dije que llevaba un año así infraccionada. Esta página literal me da aquí toda la información, me dice que todo esto, que lo que hice, que lo que voy a poner, que me da ejemplos de cómo agregar el contenido. Bueno, esta página se buggeó por completo, como muchas de sus páginas también se buggearon así, ya jamás van a regresar. Desechenlas, ya no les tengan ahí la esperanza, de verdad, ya no van a regresar. Son páginas que se quedaron buggeadas, se echaron a perder y punto. Estuve literalmente investigando, indagando, leyendo todo lo nuevo, la actualización de las políticas. Y anteriormente, los que son más viejos en este canal recordarán que hace un año aproximadamente estaba muy marcado lo de la originalidad de contenido cuando apenas empezaba a incorporar la monetización de los reels. Entonces, cuando se activa la monetización de los reels, empiezan a surgir muchos problemas. No podía subir un reel porque automáticamente te metía una infracción en amarillo y te decía que estabas desmonetizado o que no podías activar la monetización de tu página. Y tú decías, what the fuck, yo estoy creando reels originales y me estaba poniendo ese problema. Bueno, ese problema se debió a que en ese momento actualizaron las políticas de monetización porque integraron un nuevo sistema de anuncios, que era la de los reels. Bien, ¿qué pasa en la actualidad? Hay muchos cambios todavía. Facebook está actualizando normas, está actualizando herramientas, está agregando nuevos sistemas de medición para monetizar. Está cambiando un montón de cosas. Y esos cambios tienen repercusiones como estos bugs que ustedes están viendo. De hecho, en las páginas de servicio de métodos, ustedes van a poder ver toda esta información, un montón de términos. Y te dice, estamos actualizando nuestro sistema. Y por ahí deduzco que va o está pasando lo mismo que nos pasó hace un año cuando se incorporaron los reels. Ahora, en esta página que ustedes están viendo, que se llama Gente que Ayuda, es una página que ahorita quiero enseñarles porque justamente yo lo que estoy haciendo es intentar la monetizar con contenido de terceros. Pues bien, esta página estamos literalmente descargando y publicando los reels que son básicamente de contenido de otra gente. Cuando ustedes publican reels y su página, pues evidentemente no tiene videos largos, también es una razón por las cuales Facebook no acepta la monetización. También tengo videos en donde me aparecen estas alertas amarillas que la gente puede confundir con infracciones. Estas son las alertas amarillas que yo les digo. Facebook te está alertando, te está avisando que hay un video que te puede generar problemas y que te puede limitar o que te puede traer algún tipo de bloqueo con alguna herramienta. Yo te recomiendo que estos videos los elimines. Yo como esta página la estoy usando con puro fin experimental, lo voy a dejar ahí porque quiero ver qué más repercusiones puede tener esta página para poderles enseñar. Justamente Gente que Ayuda, es una página experimental que tengo ahí que la voy a solamente utilizar de vez en cuando, pero la estoy trabajando. Ahora, esta página, si nos metemos aquí en información general, nos va a salir ahorita con problemas de monetización, que es justamente lo que les explicaba aquí en mi árbol. Esta página no ha monetizado y está en amarillo. Pues bien, hay dos cosas que pueden estar pasando aquí. Primero, la página no tiene más de 30 días de antigüedad y por eso está en amarillo. O la página ya superó sus 30 días de antigüedad, pero hace falta configurar herramientas. Si se dan cuenta, las estrellas ya me las deja activar. Yo ya puedo activar las estrellas en esta página, pero no me interesa. Hay una función que se llama contenido de marca. Contenido de marca se convirtió como una solución para quitar la infracción amarilla, pero no es realmente una solución. Es simplemente algo que Facebook necesita para que tu página pueda empezar a monetizar. Entonces, yo aquí lo que voy a hacer es simplemente darle en activar etiqueta. Me va a decir aquí algunas condiciones que debo de cumplir, que debo de considerar. Yo le voy a dar en confirmar y quiero que vean automáticamente, si yo me regreso información general, automáticamente se quita la infracción amarilla. Bueno, entre comillas, infracción. Se quita esa notificación de que la página tiene algún problema. Bien, en este momento, si yo me meto a ver elegibilidad de la página y me pongo a ver aquí los anuncios in stream, nos vamos a dar cuenta que me dice que tengo problemas con políticas. Si yo me voy a ver problemas con políticas, justamente el apartado me va a decir que no tengo infracciones de monetización. Aquí es donde ya la gente se empieza a confundir. Dices, a ver, no te entiendo. Si me estás diciendo acá que tengo problemas de políticas y me meto al apartado de políticas, no hay nada. ¿Qué es lo que está pasando? Pues bien, tú tienes que empezar a revisar tu página de la siguiente manera. Si tú tienes videos con estas alertas, los tienes que borrar por completo. Aquí no hay opciones de tolerancia. Borras los videos. ¿Qué me ha pasado? Que mucha gente llega conmigo quejándose con esos problemas y me dice, ay, Diego, es que mi video tiene 20 millones de vistas. No lo quiero borrar. Lo lamento mucho. Quiero recuperar tu página. ¿Quieres monetizarla? Tienes que hacerlo. Si no, mejor créate una nueva. Y ya, nos dejamos de broncas. Tienes que borrar todos los videos. Cero tolerancia. Sin dolor. Ahora bien, te quiero enseñar otra página con otra situación que seguramente se te puede hacer bastante familiar. Esta página no tiene ni problemas de infracción. Nada. Está bien. El contenido de marca, vamos a verlo. Vamos a verificarlo también para que ustedes vean que aquí no tengo nada. Vean, aquí el etiquetado de marca no está activado. Entonces, yo igual lo voy a activar. Le voy a dar aquí en confirmar. Nos regresamos a información general. Y como ya estaba en verde, va a seguir completamente en verde. Pero aquí puede salir el siguiente problema por el cual también ustedes se pueden estar confundiendo. Ver elegibilidad de la página. Esta página cumplió los requisitos de monetización. InStream y cumplió los requisitos de monetización. En el sistema Facebook nos mandó los requisitos de monetización de Reels y se activaron. Mandamos la solicitud de las dos herramientas y miren lo que pasó. Con Reels me la aceptaron, pero con los InStream me la negaron. Lo mismo. Tengo que aplicar hasta el febrero 16. No importa. Voy a dar aquí en políticas de monetización. Voy a ver cuál es el problema que tiene y vean. No me sale absolutamente nada. ¿Qué es lo interesante de esto? Que en esta página yo nunca he subido videos largos. pero he subido un montón de Reels. ¿Qué pasa? Que la gente también se confunde aquí. Es que yo ya cumplí los requisitos pero lo mando y me rechazan. Pero me dice que tengo problemas con políticas. Bien. Lo que puede suceder es que aquí tú, tu página estaba en verde y al momento de enviar la solicitud de revisión te dejaban. No te decía que tenías problemas con políticas. Te la rechazan y automáticamente te sale esto. ¿Qué debemos de hacer? Bien. Aquí lo que te sugiero son dos cosas. Primero, obviamente, esperarte hasta la fecha que te están diciendo. Segundo, empezar a publicar videos de este formato que pretendes monetizar porque la gente también nada más tiene puros Reels en su página y quieren monetizar Instagram. Pues no se puede. Necesitas tener publicado contenido del formato que quieres o estás apelando, solicitar, monetizar y en esa página no había nada. Por eso me lo rechazaron. Pero ojo. Fue muy extraño también porque la página como tal nunca había monetizado antes y eso es algo que también las personas pueden empezar a confundirse. Ok, mi página no había monetizado antes pero me dice que puedo monetizar pero después me la rechazan y luego me la infraccionan. ¿Qué está pasando? Bien, simplemente esto es un bug de Facebook. Automáticamente te infracciona pero porque es la única medida que tiene Facebook para poderte limitar. O sea, como no han creado como una notificación de espera simplemente automáticamente te pasa infracciones de monetización como si fuera su notificación de espera y por eso la gente se espanta. Dice, es que ya me infraccionaron. ¿Qué pasó? No, no estás infraccionado. Simplemente te detuvieron ahí la herramienta de InStream y hasta la fecha que te pidieron la vas a poder enviar. Bien, aquí en infracciones recientes tampoco tengo nada. No me deja solicitar revisión. ¿Para qué sirve este botón de solicitar revisión específicamente? Yo les he en serio invitado muchísimo en muchos videos solicitan revisión solicitan revisión solicitan revisión el botón para solicitar revisión únicamente se debe de usar de forma inteligente cuando realmente sabes qué video te está afectando. Facebook te dice en el celular y Facebook te dice en la computadora qué videos te están afectando con las infracciones. Si no sabes o si no tienes la forma para poder acceder a la computadora y ver esta información en el celular también se puede ver y podemos ver todas las infracciones que pueden ser ocasionadas por nuestro contenido. Cuando tú tienes un video en el que específicamente te dice Facebook mira, este video es el que te está dando problemas lo eliminas y ya haces uso de este botón. Mientras, no lo uses porque evidentemente como no tienes un problema dentro de la página el botón se va a quedar en gris se va a quedar como atorado porque realmente no tienes un problema en la página. No es porque no funciona el botón es porque simplemente no hay nada que revisar y por eso se suspende porque Facebook lo cataloga como spam que es algo que te voy a enseñar ahorita que es algo que mucha gente no enseña. Vamos a otra página igual estuve investigando otras opciones para poder solicitar el cómo poder monetizar una página que es justamente el problema que tenemos acá. Nuestra página pues estaba para monetizar me la rechazaron y ahora ¿qué hago? ¿cómo apelo la monetización? Pues bien hay una página que Facebook proporciona o hay diversas páginas que nos proporcionan según el estado en el que se encuentra nuestra página si ya está monetizando para poder solicitar las herramientas de monetización. Ahora bien vamos para la página vean todas estas páginas las estuve investigando estuve leyendo completamente para poderles hacer este video estoy investigando todos los términos yo le dedico tiempo a esto porque ahora les quiero enseñar amigos otra cosa que también les va a afectar ¿por qué les infraccionan las páginas? y no es por contenido dentro de Facebook existen condiciones y políticas para páginas también las páginas como tal independientemente si no es de contenido tienen que seguir ciertas normas entonces en esta página pues básicamente viene resumido eso el uso que le está dando a la página si la estás usando para levantar para inflar para venderlas y todo eso se infraccionan el nombre de la página que la página no se da puestas bueno toda esta página tiene básicamente toda esa información de las reglas que tienen que cumplir las páginas de forma muy puntual y no específicamente el contenido sino comportamientos haciendo uso de las herramientas dentro del mismo Facebook si no se cumplen evidentemente pasan a desmonetizarte o pasan a negarte la monetización o pasan a ponerte restricciones aunque no sean necesariamente de contenido por eso la gente se confunde que aparece las restricciones en rojo dice oh yo ya voy a borrar todos mis videos pero dices es que ya los borré todos y la infracción sigue claro porque la infracción que te dieron no es necesariamente por el video sino por algún comportamiento ilegal dentro de la misma plataforma por algo que Facebook detectó en tu página que es ilegal bueno aquí es donde ustedes deben de leer este formulario para ver si no hay algo que ustedes están provocando ahí dentro de su comportamiento si no están usando su página para hacer spam etcétera todo eso puede limitar la monetización de forma directa ahora te quiero compartir algunas páginas que creo que te pueden servir a complementar muchísimo más la información porque yo realmente lo que quiero es darte opciones para que pruebes todas y así trates de solucionar el problema de la infracción que tienes yo ya te expliqué todas las formas en las que puedes obtener infracciones los otros problemas que no estoy explicando son completamente blue books dentro de Facebook que te afectan a la monetización completamente que no te dejan solicitar nada pero que si se pueden apelar o se pueden solicitar ciertas revisiones de forma directa con Facebook y quiero darte estas páginas primero todas estas páginas te las voy a dejar en la descripción para que las puedas tener el tema de los nombres he visto que mucha gente se pone nombres muy random nombres muy extraños y también eso Facebook hace que no te moneticen la página directamente que le voy a dar que la información es confusa y le voy a poner no ayudan porque Facebook no ayuda en nada y bueno los nombres de las páginas te pueden estar afectando también otra herramienta de hecho tengo un video específicamente hablando de esta herramienta es una forma en la que tú puedes literal contactar a Facebook a través del apartado de ayuda obtener más ayuda mostrar más temas ninguna de las opciones y aquí puedes seleccionar el producto que te está dando problemas aquí anuncios sin stream seleccionas el problema redactas el texto lo envías le vas a dar clic aquí te va a salir ahorita una pequeña ventanita un pequeño globito te va a decir buzón de ayuda le vamos a dar ahorita clic aquí buzón de ayuda y nos va a mandar directamente una sección de conversación aquí mucha gente también me ha reclamado que por el video que yo les dije que no les ha respondido Facebook imagínense cuánta gente está mandando solicitudes todos los días amigos o sea sus páginas no son realmente prioridad para Facebook o sea para Facebook los creadores de contenido de prioridad son los creadores como MrBeast o sea gente que genera millones de dólares en videos tu página que no genera ni 100 dólares al mes no les va a importar entonces tienen que ser muy insistentes tienen que mandar muchos mensajes tienen que estar aquí todos los días tratando de contactar al soporte para poder obtener una respuesta muchas veces Facebook automatiza estos mensajes y te manda respuestas predeterminadas que ni al caso tú sigue insistiendo y si no te funciona esta pasamos a la siguiente solución dentro del buzón de ayuda directamente que ese es un link que también te voy a dejar te pueden salir alertas alertas que te indican que videos te pueden estar ocasionando problemas que directamente no te van a salir desde el apartado de monetización de aquí entonces desde este apartado de alertas de buzón tú vas a poder encontrar los videos que te están dando problemas ve por ejemplo aquí me está saliendo este video que me dice tu video ta 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 tiene ciertos problemas se aplicaron una varias secciones para tu video entonces yo aquí le doy en eliminar elimino este el mensaje o elimino también el video déjeme regreso tantito para acá buzón y listo yo ya no tengo esa infracción tú tienes que estar borrando los videos que te están apareciendo aquí en el buzón de ayuda porque a veces no te salen ni en el celular y no te salen ni en la computadora en el buzón de ayuda también te pueden salir estos contenidos que te pueden afectar los eliminas y así puedes conservar tu página por completo esta siguiente página es igual para la apelación de políticas de monetización ustedes aquí pueden literalmente seleccionar el tipo de problema que tienen si son socios pueden interactuar como página o si hay un video en específico que les dio problemas le dan click aquí pegan en la URL de la página pegan en la URL del video y se van directamente a un pequeño formulario donde abren un reporte y abren un chat con Facebook para solucionar el problema de política de monetización la siguiente es apelaciones de la política de páginas igual ustedes aquí pueden ingresar el link de su página y los va a mandar un formulario como un pequeño resumen de cuál es el estado de su página igual lo mismo nos va a mandar un buzón de ayuda con el reporte de apelación de políticas de página la siguiente es un formulario de contacto para apelaciones de marca comercial este es un formulario que también pueden utilizar ustedes para que puedan contactar a Facebook estas páginas que les estoy mostrando todas conectan con Facebook pero hay algunas que funcionan hay otras que no y por eso les estoy dando aquí las opciones les estoy dando las páginas para que prueben y utilicen todas para ver cuáles funcionan ustedes no les traigo la solución definitiva aclaro no estoy compartiendo de que esta solución va a ser 100% efectiva simplemente les estoy dando las herramientas y las páginas que yo conozco con las cuales yo me he apoyado me han funcionado y se las estoy dando no estoy aquí comprometiéndome 100% que van a solucionar el problema porque puede que no por lo mismo porque pueden ser bugs de Facebook o porque su página realmente cometió infracciones esta página es lo mismo formulario de contacto luego hay otra formulario de apelación de derechos de autor si ustedes tienen un video que les infraccionó por cualquier problema por algún tipo de música por algo que Facebook está cometiendo algún error aquí hay un formulario de apelación aquí ustedes pueden continuar pueden poner sus links de sus videos y mandar una apelación luego hay otra página que se llama consejo asesor de contenido aquí literalmente ustedes igual van llenando un formulario y les va a abrir un reporte con el buzón de ayuda específicamente hablando de la infracción o del reporte del contenido aquí básicamente les va a decir que en el buzón de ayuda les va a mandar un código ustedes pegan aquí el código y entran directamente al soporte que no es de Facebook es el soporte de consejo asesor de contenido y les va a decir cuál es el problema de su contenido y les va a decir cómo lo pueden solucionar esta página casi nadie la conoce también es bastante útil en este apartado de la página que les dije que se llama gente que ayuda igual básicamente tengo yo mi buzón de ayuda del cual me estoy apoyando y me está dando diferentes notificaciones y los estoy borrando constantemente otra forma para poder solucionar problemas esta ya es un poquito más compleja que es la que yo les he compartido y es la de meta business ads usando el administrador comercial bueno nos metemos aquí a este link obviamente que también se los voy a dejar y en el apartado de acá donde aparece ayuda le vamos a dar clic y nos va a enviar a este apartado aquí nosotros podemos literalmente generar un reporte completo de los problemas que tenemos le damos aquí en ver todo yo voy a poder a ver los chats que tengo directamente con meta business support y literal aquí puedo ver la conversación de los problemas que les he dicho me responden ayuda 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 y hasta que me responden y ya me dicen qué hacer bueno hay que ser muy insistentes con meta por lo mismo que les digo hay mucha gente que está pidiendo ayuda aquí literalmente le damos en contactar el equipo de ayuda nos dice qué problema tienes yo aquí este voy a darle en otro problema seleccionar el problema le voy a dar en necesito ayuda con un error de pago si por ejemplo la infracción es del tema de pago recuerden que esto está alineado más con el tema de anuncios pero también nos sirve para contactarlo porque nuestras páginas administradores comerciales están vinculadas a páginas de facebook aquí selecciona la página el administrador comercial conectado a mi página que me está dando problemas aquí pues nos vamos hasta abajo le vamos a dar en contactar ayuda y aquí literal seleccionamos correo electrónico reactamos el mensaje adjuntamos el archivo ponemos un video y le damos enviar un correo electrónico y bien nos van a responder por facebook messenger esta es otra forma por las cuales ustedes también pueden decirle a facebook que están teniendo un problema con infracción y no están sabiendo cuál es el problema que tienen y de esta forma les pueden destrabar ese problema que están presentando dentro de la misma página bueno otra solución que les va a servir mucho dentro del mismo facebook si ustedes agitan su celular les va a abrir una pequeña ventanita ahorita que va a decir reporte o servicios de ayuda cuando lo agitan les sale esto le vamos a dar aquí en reportar problema esta es otra forma en la cual ustedes pueden contactar también a facebook es bien importante que tengan mucho cuidado con esto no tienen que estar haciendo todo el tiempo esto porque lo pueden reportar o los pueden catalogar como spam y es justamente lo que provoca que muchas veces los ignoren ya después de tantas solicitudes que hicieron facebook los ignora porque empiezan a catalogarlos como spam y la página pues básicamente les da problemas le vamos a dar aquí en incluir y obviamente ustedes tienen que agitarlo esto cuando les salga el problema por ejemplo de la captura aquí ustedes van a pegar literalmente un mensaje que yo les voy a dejar en la descripción ustedes tienen que modificar toda la información links de sus páginas el nombre completo de ustedes y una vez que llenen su información van a describir el problema en un apartadito donde yo les puse el problema que ustedes tienen lo van a describir y de esta forma envían ese reporte también eso es una forma para poder contactar a facebook y les puede servir bastante si bien dentro de facebook existen diferentes problemas de monetización todos los problemas están relacionados al contenido o algún tipo de comportamiento pero cuando no es ninguna de estas dos es el bug que está pasando en la actualidad que es el básicamente page no cumple los requisitos este es un bug ocasionado básicamente por las actualizaciones que están pasando y es justamente lo que les quiero decir estas páginas que yo les compartí ahorita básicamente son para hacer que facebook nos destrabe de ese problema para que ellos desde el sistema puedan corregir el problema que tiene y de esta forma poder enviar la solicitud poder destrabar quitar la infracción y básicamente volver a liberar y tener una página dentro de lo que cabe normal panel para profesionales de aquí de panel para profesionales vamos a ir al apartado que dice recomendación de la página que creo que ya mucha gente ha visitado ese apartado si tu página aquí dice que es recomendable la página va a tener alcance pero si de pronto te sale recomendación de página en rojo en gris o con poquitas estrellas la página ya no se está recomendando y por eso mismo tienes bajo alcance no necesariamente tu página va a estar infraccionada porque esto esté en gris o no tenga estrellitas pero es mejor que esté en verde y que tenga estrellitas porque eso significa que se está recomendando y porque no está etiquetada cuando me refiero a una página etiquetada es porque facebook empezó a marcarla como una página que incumple recurrentemente las normas o una página desobediente vaya para que no se me confunda así que bueno amigos espero que este video les pueda ayudar un poquito a complementar y entender cómo funcionan las infracciones de facebook espero que las soluciones que les haya proporcionado al menos les dé alguna solución si no sean muy pacientes con el bug que tiene ahorita facebook no existe una solución muy muy puntual o al menos no la he encontrado y tengo que ser muy honesto con ustedes y transparente no sé cuál es la solución para el page no recomendado pero bueno al final de cuentas las soluciones que les comparto son soluciones que a mi comunidad le ha funcionado a mí personalmente me ha funcionado en diversas ocasiones pero el nuevo problema que está existiendo es básicamente un bug que no se puede solucionar simplemente hay que esperar a que se terminen de actualizar las políticas y la página se va a restablecer mientras tanto prueben todo lo que ya les mandé para que facebook les destrabe de forma manual estos problemas si no pueden esperar con mucho gusto a continuación les voy a dejar otro video que puede ayudarles mucho con el tema de recomendación de las páginas porque puede que esté en roja y te voy a enseñar aquí cómo lo puedes restablecer a verde nos vemos dentro de ese video y te voy a enseñar aquí